¿Qué tal amigos? Un saludo, soy el Padre Juan Felipe. Seguimos haciendo este camino de profundizar en la fe, de preguntarnos y de responder. Y lo que les estoy compartiendo a través de este video y lo que he hecho en los otros es las cuestiones, el sentir de muchas personas que me dicen o que nos decimos entre nosotros, yo quiero conocer más acerca de Dios y tengo esta pregunta. La que te propongo hoy es, ¿nos habla hoy Dios? ¿Nos habla o le habla al hombre de hoy? Y esta pregunta surge porque muchos me dicen, Padre tan chévere que Dios se le aparecía a Abraham, a Moisés y les hablaba cara a cara y tan chévere para los apóstoles que pudieron ver a Jesús cara a cara y lo escuchaban. En cambio, yo a veces siento que le hablo pero que él no me escucha o yo no sé si es en realidad él el que me está hablando. Bueno, entiendo, entiendo tu sentir porque es cierto, no sería nada más delicioso que poder tener a Dios cara a cara y dialogar con él, tomarnos un cafecito, comernos, yo qué sé. Pero quiero decirte algo a propósito del diálogo que nosotros tenemos con Dios. De las cosas más preciosas que tenemos los seres humanos es la palabra. Y digo la palabra porque nosotros la verbalizamos, la expresamos, la transmitimos, la escuchamos y la aprendemos. Y cuando uno le habla a alguien, la palabra genera contacto, la palabra genera cercanía. Y cuando uno decide retirarle la palabra a alguien es porque quiere borrar con esa persona todo tipo de relación. O sea que si nosotros tenemos relación con Dios, tenemos que decir de tacada al inicio, Dios me habla, claro que sí, porque él me ama y porque él tiene relación conmigo, yo no estoy peleado con Dios. Bueno, al menos él no conmigo, yo si quiero puedo pelear con él, pero él conmigo no. Pero el diálogo es tan importante porque dirigirle la palabra a otra persona es la señal de demostrarle que lo amo, que me interesa, que estamos en conexión. ¿Cómo me habla Dios? Esa es la gran pregunta porque hoy contrasta mucho lo que vivimos a lo que nos muestra la Sagrada Escritura. Bueno, yo quiero que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a agudizar el corazón, el alma, el oído, porque es cierto, tenemos un Dios que todo el tiempo habla, pero nosotros somos muy malos escuchando, muy malos. Piensa, por ejemplo, cuando participamos de la Eucaristía, se nos está dando el banquete de la palabra, se nos da una primera lectura, se nos da un salmo los domingos, se nos da una segunda lectura y un evangelio y muchas veces esa palabra entra y sale. Entonces, mira que Dios sí nos habla, pero nosotros no lo escuchamos. Se ha valido de una persona, una persona que en un momento llegó, te dijo una palabra de aliento, te dijo una palabra de ánimo, te dijo una palabra exhortativa y correctiva, porque también hay veces nosotros necesitamos quien nos corrija, quien nos jale las orejas y no lo escuchamos. Y otro día saliste y viste una noche espléndida, una luna maravillosa, un sol con su atardecer lindo. Y ahí nos estaba hablando Dios, pero puede ser que nosotros hoy ya, porque estamos tan ocupados, ni siquiera miremos hacia arriba, ni siquiera miremos el firmamento, ni siquiera miremos al sol cuando atardece. Por eso quiero decirte todo lo que nos habla Dios. Y hoy te está hablando, créeme, en personas, las buenas y las no tan buenas. Te está hablando a través de muchos seres vivos, te está hablando a través de la naturaleza, te está hablando a través de las circunstancias. ¿Cuántas circunstancias hoy no son la voz clara y explícita de Dios que te dice ánimo, te quiero, lo estás haciendo bien? No es por ahí, cambia de camino, busca otro rumbo. No sigue hablando el Señor y jamás dejará de hablarnos porque uno le habla a quien ama, uno le habla a quien le importa. Así como nosotros lo hacemos con aquellas personas que amamos y le retiramos el habla a aquellas con quien decidimos no más. Bueno, mis queridos amigos, que Dios nos habla, seguramente lo está haciendo hasta a través de este video y lo seguirá haciendo de muchas maneras porque Él es supremamente creativo. Así que bueno, coméntame qué piensas, cómo has escuchado recientemente la voz de Dios. Dinos a través de qué o de quién te ha hablado el Señor en estos últimos días y el compromiso. Vamos a agudizar el oído, vamos a estar muy atentos porque con seguridad que ahorita, más tarde, mañana, pasado mañana y todos los días que siguen, el Señor algo tendrá por decirnos. Dios te bendiga y recuerda que el amor nunca pasará.